bueno si mi gente nuevamente trayéndole un tutorial para el canal en esta ocasión vengo a traerle la eliminación de la cuenta google frp de este samsung j1 sm 106b mi gente j1 mini prime en esta ocasión lo que vamos a hacer es flasharle un archivo como se lo he venido explicando anteriormente con el programa de odin le vamos a flashar el le vamos a flashar el archivo para hacer el reseteo de la cuenta google la frp lo primero que tenemos que hacer mi gente apagamos el equipo en modo download entramos en modo download apretamos su botón de encendido de apagado botón de volumen menos y botón de home al mismo tiempo sin soltarlo ahí el teléfono se va a apagar en esta en este aviso le damos su botón de volumen arriba y como pueden ver ahí va a entrar en modo download ahí como pueden ver sm j 106 b está en la cuenta y como pueden ver la cuenta está bloqueada dice frp log on lo primero que tenemos que hacer mi gente nos vamos a la computadora a la pc bueno si mi gente como pueden ver descomprimimos normalmente como le venía explicando extraer en si a todo porque ya lo tengo descomprimido le damos odin aquí abrimos odin ejecutar como administrador le damos que si el programa se nos va a abrir le damos hacia la parte de arriba siempre tienen que tener en cuenta siempre tienen que tener en cuenta que les haya les salga esta parte de color azul le damos ap que como pueden ver exino sin descomprimir sin sin descomprimir lo lo dejamos así abrir y le damos estar esperamos un poco que el teléfono empiece a flachar como pueden ver ya el equipo ha flachado user data se ha reseteado ya el teléfono ha reseteado la cuenta google ya el teléfono se está reiniciando correctamente esperamos que el teléfono encienda ya podemos desconectar el equipo si queremos lo podemos desconectar esperamos que el equipo encienda correctamente esperamos que el equipo encienda correctamente ok Bueno si mi gente Ahí como pueden ver ya el equipo ha iniciado Lo desbloqueamos Ahí como pueden ver mi gente Ya el teléfono ya no tiene cuenta Google Como pueden ver ya Ya el teléfono no tiene cuenta Google Bueno si mi gente Ahí como pueden ver ya el equipo ha iniciado correctamente Le damos ajustes Para terminar de darle los ajustes Le damos ajustes Le damos hacia la parte de arriba Acerca del dispositivo Le damos hacia arriba donde dice Información del software Le damos número de compilación Hasta que ya Diga que ya eres un programador Le damos hacia atrás Le damos hacia atrás nuevamente Le damos Son opciones de Desarrollador Desarrollador Y activamos desbloqueo OEN Si lo queremos volver a formatear nuevamente Para eliminarle otra cosa Y no nos vuelve a pedir la cuenta Google Le damos desbloqueo de OEN Lo activamos Si lo vamos a volver a formatear Pero como en tu caso Si no lo vas a volver a formatear Lo dejamos así Dejamos depuración activa Y activamos Donde dice En la parte donde dice Dibujo Le damos hacia arriba Hacia arriba Donde dice dibujo Le escala de animación Lo abrimos Le damos Animación desactivada Escala de animación de transición Damos hacia abajo Animación desactivada Y escala de duración Del animación Del animador Animación desactivada Bueno mi gente Esto ha sido todo Espero que te haya resultado Te haya servido de mucha utilidad Este video tutorial No olvides suscribirte Dale like al video Y activa la campanita Para que te lleguen las notificaciones De los videos que se estarán subiendo Nuevo al canal Bye bye ¡Suscríbete al canal!